buenos días amigos hoy estamos a sábado 9 de enero y no os podéis imaginar lo que está sucediendo fuera nevada histórica en españa amigos en mis años jamás 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 he visto algo igual os voy a mostrar este es mi patio que vamos y reconocible totalmente está cubierto totalmente de nieve y la otra parte todavía hay más os voy a enseñar ahora la parte delantera porque es increíble igual ahora está mi marido con una pala retirando nieve en la entrada del garaje porque es que no se puede mover ningún vehículo y está a tope o sea está totalmente cubierta la calle de verdad es impresionante empezó bueno ayer estuvo nevando prácticamente todo el día y empezó a nevar muy fuerte por la noche anoche que serían las 10 y media 11 de la noche tuvimos que salir fuera al patio porque se nos vino abajo la pérgola con el toldo del patio tuvimos que estar pues quitando toda la nieve que había encima del toldo la mesa la tuvimos que que volcar y echar abajo porque se estaba acumulando mucho la nieve y es de cristal y se podía romper la piscina estaba empezando a congelarse tuvimos que echar cosas y poner la depuradora pues para que estuviese en movimiento y no se congelara en fin una odisea amigos de verdad como os he dicho nunca he vivido nada igual nunca nunca porque aquí en el pueblo donde vivo he visto anteriormente dos veces dos dos ocasiones en las que he visto nevar pero donde no ha cuajado nada un poquitín y ya está pero es que esto es que estamos incomunicados o sea no podemos salir no podemos coger un coche no podemos andar prácticamente pero porque porque es que de verdad lo que se ha acumulado es increíble hoy no pensaba grabar blog la verdad porque grabé ayer meja pero es que es digno de grabar dime cariño vamos a ver cómo se va desarrollando el día todo eso ha tenido que retirar para poder dejar la puerta de la entrada del garaje limpia y hoy amigos comida rapidísima la que ya habéis visto en varias ocasiones el pollito a la olla está el pollito cebolla o no cebolla o no siempre me equivoco con ajo con ajo y un puré de verduras voy a hacer porque hoy amigos es que no no doy para más con la nieve ya tenemos bastante así que lo más rápido que se puede hacer que es esto voy a animarme a salir un poquito a la calle con con mi hija a ver si no me da algo hoy y de verdad en vuestros sitios también ha nevado así increíble contadme y mi marido que acaba de sacar el cuazo y otra vez madre mía no tiene cabeza bueno ya hemos comido y ahora de postrecito una palmera de chocolate que en breve son las 4 y 22 de la tarde en breve nos vamos a ir a dar un paseito por el pueblo y a disfrutar lo que se pueda de esta nieve que ha caído bueno amigos nos vamos un ratito ahí antes de nada que se me olvidaba voy a echar a echar la latita al gato porque si no si venimos luego se le va a hacer así que voy a llevársela y os voy a enseñando el camino que vamos haciendo esta calle lo han pasado con el quitanieves pero aún así mirad la nieve queda acumulada a ambos lados mirad todo cubierto de blanco el agua congelada y aquel coche atascado en la nieve bueno amigos ya vamos de vuelta y en la imagen es increíble porque parece totalmente de día pero ya os puedo decir que está anocheciendo y ya vamos de 10 de vuelta como digo y que no sé qué haremos pero poca cosita ya no sé por qué nos hemos venido al paseo con unos amigos y no sé si estaremos un poquito con ellos antes de entrar a la casa o ya nos entraremos directamente a casa no se lo voy diciendo vengo de tirar la basura amigos y es que estoy pensando y mirando todo esto es que me parece mentira de verdad porque supongo que en los lugares donde estéis acostumbrados a que nieve pues resultará la tontería pero es que aquí no nieva nunca nunca estamos en el pueblo donde yo vivo estamos muy muy bajos y no nieva nunca de verdad y ver todo esto es que es no sé es que no tengo palabras el día de hoy de verdad y bueno y voy andando aquí dificultosamente y mirad lo que me encuentro un amigo que le habrán hecho unos niños supongo así que nada voy para casa ya bueno y ya por fin amigos mirad los adornos a ver que enfoco bien los adornos quitados recogidos y guardados y mañana pues toca recoger el árbol bueno amigos una y media de la madrugada acabamos de terminar de ver dos películas bueno la verdad que las he visto a medias porque me ha entrado el sueño porque me he tomado bueno la pastilla que tomo para la ansiedad porque esta noche pues me ha dado pues un ataque de ansiedad últimamente se me están repitiendo creo que voy a tener que bajar el ritmo de de exigencia conmigo misma en fin no quería irme a la cama sin despedirme de vosotros espero que hayáis disfrutado un ratito conmigo y que como siempre os digo que si queréis pues seguir disfrutando de estos ratitos conmigo pues nos vemos muy prontito